LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y ATC, LRA 2, Canal 7, están financierizados. Cada acto de nuestra vida cotidiana la estamos pagando financieramente. Cuando se promulgan las leyes económicas de la dictadura de la desaparición de personas, la intención no fue solamente concentrar el sistema financiero en muy pocas manos, que lo lograron, sino cambiar la mentalidad de la gente. Martínez Dios lo dice, dice, yo apruebo esta ley porque voy a cambiar la forma de pensar de la gente. Hay más de 400 leyes de distintas dictaduras que sobreviven, que encorsetan la vida cotidiana y que disponen de una forma de hablar y de gestualidad política que está totalmente bancarizada. Sin embargo, la izquierda sigue discutiendo si va con unos o con otros, la derecha sigue haciendo su negocio. En primer lugar, la libertad de todo. La libertad de las transacciones cambiarias. La libertad del comercio exterior. La libertad de las tasas de interés. Ese proceso lleva 40 años Este año la ley cumplió 40 años, la ley de identidades financieras, que es la que regula cada movimiento nuestro de todos los días. Retirar dinero, pedir un saldo en la cuenta, pagar una tarjeta de crédito, comprar por home banking, cada gesto, incluso viajar en la sube. Eso lo administra un banco. Todo está regulado por una ley de Videla Martínez Dios. Un montón de cosas continúan. El poder de la oligarquía, el poder de los bancos. La eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios. Yo creo que continúa porque la base económica que dio lugar a esa dictadura asesina está intocada. Disciplinamiento del pueblo, especialmente de los trabajadores. Cada gesto nuestro tiene que ver con esa bancarización que lograron de todos nuestros cuerpos. Todos estamos bancarizados, todos estamos financiilizados, porque nosotros seguimos haciendo cada vez más movimientos financieros y cada movimiento financiero que hacemos son centavos para un banco. Es compensación bancaria. Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Gracias. 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 Gracias.